¡Hey compañeros! ¡Ventana! ¡Alegría! ¡Sí, claro mi amor! ¡Eso! ¡Me encanta que hables mal de mí! ¡Ya no hay vuelta! ¡A veces las cosas no tienen retorno! ¡Como quién! ¡Esa! ¡Sí, pero antes lo decías lo mismo! ¡No te creas tan importante! ¡Soy importante! ¡Qué lindo cuando alguien te piensa! ¡Qué lindo sentir esa sensación de que alguien te está pensando! ¡No de esta manera, no! Pero esa sensación a veces que tenés cuando estás recién enamorado de alguien Que sentís que el otro te está pensando Y es hermoso O pensar a alguien En el colectivo En tu casa La cabecita se te va Y te vas con esa persona A un lugar imaginario A un lugar inexistente A una playa A una montaña Y te quedás pensándola Es lindo estar En la cabeza de alguien Que te ama Y que en un momentito Mientras está haciendo cualquier cosa Le aparece tu imagen Y Se le llena la cara de sonrisa Y vos Que estás a kilómetros de distancia Lo sentís Lo presentís Decís Ay, mi amor Estás pensando en mí Mi vida No, no me confundo A veces sí A veces damos pasitos para atrás, eh Y ella ya cerró Y viste cuando la mujer cierra Olvidate, hermano Te podés pasar la vida golpeando Que esa puerta no se abre más Es verdad, a veces nos creemos muy importantes Qué lástima Me encantaba cuando me pensabas, mi amor Me encantaba cuando recién nos encontrábamos en una esquina Y te brillaban los ojos solo de verme Y yo aceleraba el paso Para fundirme en un abrazo con vos Te amo, bebé Te amo, gorda Te amo Fundirse en abrazos Meter la cabeza en el cuello del otro Como si fuéramos bebés Y refregarnos la nariz y los ojos En el cuello del otro Tantando de meternos adentro No solo meterse adentro de alguien Es penetrarlo Uno se mete adentro de alguien Por los ojos Por la boca Por el cuello Por los brazos Y no ve Seguimos en este viernes divino Con un sol espléndido Soñando despiertos Sabiendo que viene el fin de semana Oliendo carbón Imaginando birras Imaginando birras Amigos, familia que se acercan Voy a estar con mi hijo Con mi hija Jugando Al fin Tirados en un living En un patio En el pastito Y morirnos de amor Y morirnos de amor Con esa sonrisa Con taparnos la cara Y destaparla Y ver que ese bebé Hermoso Estalla en carcajadas Estalla en carcajadas Con cuantas cosas tan pequeñas Podemos ser inmensamente felices Loco Andamos buscando A concaguas al pedo No hacen falta Pequeñas lomitas del alma Pequeñas cositas Que nos devuelven la vida Que nos hacen eternos Claro que te voy a extrañar Mi amor Seguramente Si, claro No había nada que me guste más En el mundo Que la travesura con vos Que apretarnos en un cine Que franeliarnos Sabiendo que alguien nos puede ver Esa adrenalina Que solo sabía vivir con vos Esa complicidad de cuerpo Esa complicidad del alma Eso es una construcción De a dos No se hace de un día Perder eso es perder mucho El tan solo mirarnos Y sabernos calientes Y escaparnos a un baño A una terraza A besarnos A arrancarnos la boca A besos Como te amo No me voy a extrañar No me voy a extrañar gorda Si te amo No me voy a extrañar gorda Arránquense la boca Arránquense la boca